Música Bueno, ahí está el campeón primero de TC2000 Claro, le preguntemos a Manu Luque ya que lo tenemos aquí en el piso todavía Manu, ¿cómo ves el campeonato de la mota? La verdad que inesperado por él, ni él se lo esperaba, llegó a la última carrera con 17 puntos atrás Y bueno, los dos primeros se chocaron entre ellos, un error clave de Colino y Colombo, compañeros de equipo Colino comete un error en la largada que lo arruina Colombo Y bueno, la mota hizo todas las cosas bien y ganó una sola carrera, ningún podio Y todas las demás carreras llegó, llegó, sumó y llegó a la última carrera con chances Lo que tenía que hacer, no tuvo el mejor auto Y la verdad que hizo las cosas bien en la última carrera, tranquilo Y bueno, se consoló campeón Bueno, aquí estamos en el... Y ya saltamos y ya dejamos descansar, gracias Manu Realmente en el TCMuras, Gentile quedó ya campeón Y desde ahí, después vamos a tener la palabra de nuestro amigo, alguien que trabajó mucho en el Gastón Rossi Que es santrafesino, que estuvo de igual a igual en esta categoría, que marcó la diferencia Y ha hecho un muy buen trabajo, más allá que esté en el Chirones Un trabajo muy importante, me gusta esta categoría, me encanta ¿Por qué? Porque los muchachos van a las chapas y demuestran el potencial que tienen en sus manos Porque no le aflojan a nada, Leo Y desde ahí marcan un camino que para muchos por ahí puede ser áspero Pero a mí me encanta esto Un toque, fíjate vos, lo dejas fuera de competencia Y ahí ya nos vamos yendo a la clase 2, donde Abdara quedó con un campeonato genial A mí esta es la categoría que más me gusta en la Argentina, tanto en la clase 2 Y 3 es personal, es la categoría que vos lo sabés muy bien ¿Por qué? Porque cada auto trae su motor de procedencia Y desde ahí los pilotos, los mecánicos Y todos tienen que trabajar en función de la marca y el modelo que le toca Y desde ahí se marca un camino donde se va consagrando el piloto Con su auto llega a buen puerto Y con un trabajo de excelencia donde Abdara se marcó un año diferente Después de mitad de año hacia adelante Y eso marcó que haya estado en lo más alto del podio Y ganando un campeonato realmente muy pero muy bueno Realmente muy pero muy lindo Lo que se vivió también con todo esto Y por otra parte Matías Rossi Campeón del turismo nacional clase 3 Doble consagración para él en este día en particular Ya que también estuvo en el turismo de carretera Y con este auto hecho aquí en casa Leo ya que el flaco Piacentini Uno que lo conoce hace muchísimos años Más de 20 años que lo conozco Un chasista de primera Han logrado un auto que realmente marcó las tendencias Un auto que nadie le tenía fe cuando arranca en la categoría Es un Citroën Pero va a haber que trabajar mucho Y yo me acuerdo lo que me dijo el flaco Dice, en serio todos los autos tienen que desarrollarse Y este auto tiene cosas que otro no tiene Y le pregunté cuál es Un sistema de frenado que te ayuda a corregir el error del piloto Las tendencias de Trump y Kola son más fáciles de solucionar Donde cada uno sabe muy bien lo que corresponde Y ahí vamos a saltar Ya a Top Race, Canapino una vez más Se consagra campeón en este año en particular Donde se retira de la categoría Y así dijo en los medios Y están ahí por darse las manos Y si vuelven o queda afuera Realmente es mucho para irlo por cortar Lo que dice Agustín Canapino por ahí No se cree ni él porque son presiones Para que lo sigan apoyando En una categoría tan linda como ese Torre Que estuvo Facundo Quiroga Muy cerquita ahí Y tuvimos la oportunidad De estar con toda la gente linda En esta categoría Con estos autos Que son de mucha tecnología Y muy ancho A mí me encanta lo ancho que son Y cómo doblan Eso también es muy bueno para esta categoría Que tiene lo propio en un año en particular Con un 20-15 Que se viene con todo Muy bien Vamos a la pausa Marcelo Dale vamos a la pausa Enseguida venimos Tenemos a Gastón Rossi también de invitado Aquí en el próximo bloque ¡Gracias!